Hola, soy Fruela y en este primer programa te traigo las aplicaciones más importantes tanto para ti como para los más pequeños de la casa. Talkin Pocoyo es una aplicación compatible para Android e iOS, muy fácil de usar, con la que tu bebé podrá divertirse tan solo tocando la pantalla de su teléfono móvil, haciendo que Pocoyo hable, cante, toque instrumentos e incluso imite tu voz con un sonido muy divertido. Además de ser una aplicación gratuita, es muy fácil de usar y te podrá permitir divertirte al ritmo que Pocoyo marque. Dormi es una aplicación gratuita para Android que convierte todos tus dispositivos Android en un escucha bebés para saber si tu bebé llora. Además contiene todas las características propias de un monitor de bebés, hardware de audio, vídeo en la modalidad de pago utilizando la cámara del teléfono móvil y demás extras sorprendentes. No te olvides que volveremos muy pronto con más y nuevas aplicaciones que te harán la vida mucho más fácil y divertida a ti y a todos los pequeños de la casa. Mientras tanto, no te olvides de visitar soytupadre.es. Nos vemos.